Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con Fade Hollow Ataraxia. Estamos bien cerquita del final, a lo mejor todavía nos quedan como 10 vídeos, pero viendo todo el camino anterior que tenemos, más de 90 vídeos a la espalda, pues como que se siente ya cerca al final. En fin, estábamos en la noche de un cuarto día y vamos a ir a buscar el santo grial negro, o algo así, o el santo grial oscuro, el santo grial negro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord y todos esos sitios tan molones. En fin, vamos al lío. El telón cae. El timbre señalando el final del acto suena y todas las residencias se hunden en una profunda oscuridad. Dentro de un sueño tan profundo, nadie reviviría o despertaría antes del quinto día. Sin nadie de quién despedirme, o ningún equipaje que llevar a casa, me marcho dejando las muchas puertas detrás de mí, como siempre he hecho. La fecha cambiará pronto. En la noche del cuarto día, la luna negra viene para acabar conmigo, el único superviviente. Ese es el fundamento que voy a destruir. Yo sigo adelante, ahogando los gritos. Esta es la torre desde la que alcanzaré el vacío cielo. Puesto que ya sé cuál es mi verdadera identidad, el camino debería aparecer aquí. Recordemos que en el vídeo anterior, Ilia nos dijo que nosotros éramos Angra Mainju. Y no sé yo si era un error de traducción o qué, pero lo dijo. La fecha cambia. El ambiente se estanca, el tiempo se vuelve vago, e incluso mi propio cuerpo empieza a sufrir una extraña transformación. Mi pecho está caliente. No sé si es por mi respiración acelerada, pero este único corazón latiendo ya no es suficiente. Dejando los gritos detrás, continúo. Justo como pensé. Este es el fondo de este mundo. El punto desde donde comienza a extenderse un hilo negro. Dentro de la adormecida ciudad parpadean lámparas de luces rojas, mezcladas con el feror viento están. Ahora es el tiempo prometido. Las voces que ya estoy acostumbrado a escuchar, las voces de resentimiento que solían ser parte de mí. Un sonido me hace mirar hacia abajo. Es aquí. Un dios del mar se eleva desde la montaña de escombros. Terribles sentimientos de resentimiento y envidia. Eso está siendo emitido desde lo que solía ser una parte de mí. Corro hacia las escaleras. Debo darme prisa. Antes que me atrapen, tengo que correr. Correr más rápido, correr más rápido. ¿Qué es lo que crees que no lograrás corriendo? Correr. Yo necesito ponerle un fin a este deseo. Mi visión comienza a desvanecerse. No era que mi visión se estaba desvaneciendo. Más bien era la función de vista lo que estaba regresando a su inexistencia original. Es cierto. No hay forma de que deje que se termine así. Ese grito dentro de mí viene para tapar mis oídos mientras me arrastro por las escaleras. Tan lejos. Lo suficientemente lejos que dudo que alguna vez llegue. Lo suficientemente lejos que no tengo siquiera la voluntad de llegar. Ellos me atraparán pronto. Cubriendo la torre y enterrando los escalones. Un enjambre de cadáveres. Gradualmente me doy cuenta de que un canto de coro ha comenzado a escapar desde mis labios. Odio, 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 odio. La luna negra da vueltas. Y un nuevo yo llega. Me da tanta envidia. He fallado. He fallado. He fallado. Te encontré. Entonces, tú también fallaste y te volviste un monstruo. What the fuck? Nos hemos cabido un final malo. El único en pie sobre el puente. El único guiado por la luz. La verdad sobre los guardias. El único adiós a los guardias. Bueno, 8 de octubre, primer día. Y tenemos que ir a la iglesia a ver a Karen. De hecho, por cuarta vez. No hay señales de personas en la plaza sin visitantes. En la casa de Dios el edificio se encuentra tranquilo. Este lugar está por encima de la tierra. Aún muy lejos del cielo, un lugar de confesión para los perdidos. Una chica desconocida para mí está esperando en la iglesia. Si es la primera o última vez, no tiene sentido aquí. Ella es algo que nunca asistió para comenzar. Ella está en todas y ninguna parte. Al igual que él. El flujo del tiempo es irrelevante aquí. Si no me equivoco, estoy visitando este lugar por cuarta vez. Y ojo, todavía nos queda una última vez, ¿vale? Que será en el siguiente cúmulo de días. No hay nada que hacer en la iglesia. Y Miyashiro, uno debería tener más asuntos pendientes por allá. Bueno, en este punto, uno o dos desvíos más no harán daño. Solo iré a perder el tiempo. Todo comienza a apilarse tan rápidamente que tanto mi mente como mi cuerpo están fatigados. Puede que sea un pobre motivo, pero tendré a esa mujer impartiéndome un poco de su vitalidad nuevamente. ¿Eh? La música se detiene abruptamente. Karen mira distraídamente hacia mí como si acabara de ver un fantasma. ¿Por qué te detienes? Nunca te habías detenido ni una sola vez hasta ahora. Devolviéndole la mirada, tomo mi asiento habitual. Habiendo llegado hasta aquí, incluso este banco era muy cómodo. ¡Hey! ¿Qué está mal? ¿Por qué no continúas? No me prestes atención y solo sigue como siempre lo haces. Esperaré hasta el final. Le lanzo unas cuantas burlas. No. Si tienes algo de que hablar, me encargaré de eso ahora. ¡Qué extraño! Esta inhóspita mujer incluso tiene un lado considerado. Sin embargo, me habría gustado que lo hubiese mostrado en la primera o segunda visita. Que sea considerada, de repente, me molesta. Algún día le enseñaré a leer el estado de ánimo, si alguna vez tengo la oportunidad. Nah. Está bien. Me he estado sintiendo cansado. Así que, quiero recuperar los ánimos. Solo ignórame y haz lo que siempre haces. Continuaré tocando, pero ¿qué quieres decir con eso? Ups, no parece gustar la expresión recuperar los ánimos. Estoy diciendo que me da energía. Tu melodía en el órgano es ideal para recargarse. Escucharla envía un choque a través de mi cerebro. Insatisfecha, Karen se vuelve hacia el órgano. Al parecer, ella no puede entender cómo recuperar ánimos y choques están relacionados. En cualquier caso, la función se reanuda. La vida, una vez más, es inyectada al órgano sin vida. Sus delgados dedos cubiertos de heridas tocan el teclado. Por cuarta vez la melodía, discordante, reverbera en la capilla, sorprendentemente se sintió diferente de antes. Quizá porque los dedos del intérprete estaban llenos de pasión. Las ondas de sonido, que solo eran vagas e irritantes, ahora suenan claras y vibrantes. Perfectamente en su lugar. Mientras rechino los dientes con irritación, las gruesas paredes de mi racionalidad son finalmente disueltas. ¿No hay nada que encuentres hermoso? Esa mujer dijo algo así. Esos sentimientos hacía tiempo que habían desaparecido. Me siento a gusto ahora. Es bueno simplemente ver las cosas por lo que son. Tener sentimientos personales es una carga de muchas maneras. Y sin embargo, ¿por qué? Deja de joder. Un vistazo de un extraño paisaje destella ante mis ojos. No entiendo su significado. Solo un páramo desolado. Una cumbre muy por encima de la tierra donde el aire es escaso. Pero ¿por qué recuerdo eso ahora? Un pensamiento irrelevante que no se desvanecerá aun si es desechado. No solo el sentimiento de odio permanece. Sino que también este escenario ha sido grabado en mis ojos. Deja de joder. ¿Por qué estoy recordando este tipo de lugar? No debería haber nada. No debería haber nada ahí. ¡Nada! No puedo dejar que mi corazón vacile. Es demasiado tarde ahora. No puedo permitirme aceptar algo como esos pensamientos sentimentales. No es como si el pasado fuera a cambiar en el lugar que recuerdo. Un sentimiento equivocado. Una fantasía equivocada. Estos no deben ser labrados en algo hermoso. Afirmo las cosas como son. No debo pensar que las cosas que no son mías me pertenecen solo por nostalgia. Tu orgullo consiste en no tener nada. Tu significado consiste en no ser nada. Cuando fabricas algo que ni siquiera existe no te vuelves diferente de un sacrificio sin sentido. ¡Ah! Aún así sigue siendo cierto. Es cierto que nada existió aquí. Pero no había deseado que allí hubiese un significado para ello. Su interpretación había terminado antes de darme cuenta. En cuanto a mi objetivo de recuperar un poco de vitalidad, no puedo evitar decir que fue una decepción. Y luego me di cuenta de que Karen estaba de pie frente a mí. Parece que esta chica ha reunido un poco de determinación. Aunque quizá ella quiera algo. Pensé que ya no vendrías más aquí. Igual, me pregunto por qué. Supongo que no estaba pensando. Además, pensé que iba a ser revitalizado, pero en cambio me he agotado. Tú fuiste el que dijo que continuara. ¿No te gusta mi forma de tocar? Bueno, no tengo ningún problema con tu técnica. Es asombroso cómo continúas con ese cuerpo vendado tuyo. Estoy impresionado. ¡Ey! Espera. ¿Podría ser que eres realmente buena tocando el órgano? Puedo jactarme de que soy insuperable. Refinar mis puntos fuertes es mi hobby. Pareces confiada por una vez. Ya veo. Así que eres bastante buena en eso, ¿eh? He hecho algo grosero. ¿Qué haría ella si le dijera que la había estado apreciando con la misma disposición que al ver una obra de teatro? Me alegro de que entiendas. Por cierto, me gustaría saber qué parte de mi interpretación no te gustó. Bueno, la parte que te da sueño cuando la escuchas. No estoy diciendo que uses electricidad, pero no tiene emociones hasta el punto de no poder alcanzar el clímax. Además, un estilo que acepta cualquier cosa y todo es aburrido, déjame escuchar un arrebato de pasión. Así como sumergirte realmente en ella hasta casi patear el teclado. Y sería perfecto si añades algunas distorsiones de guitarra eléctrica. ¿No es un fallo de la pieza en vez de mío? Además, la persona que escucha tiene mal gusto también. ¿Qué? ¿Es este miembro de la audiencia grosero? Hasta el punto de trascender las palabras. No hay nada en mi vocabulario para expresarlo. Bah. Me aparto y trato de no reírme. Pensé que esta era una mujer difícil de entender. Pero ella reacciona así cuando atizas en algo de lo que está orgullosa. ¿Qué? Nada, solo se trata de algo que brotó un poco. Eres de esa clase de cabeza hueca, ¿verdad? Tu profesor de música debe haber tenido un rato difícil instruyéndote. Por favor, no hagas suposiciones sobre mí bajo tus estándares. Además, ya deberías haberte relatado mi historia personal. ¿Por qué he estado aislada? ¿No crees que soy autodidacta? Eh, seguramente al menos tienes un profesor de música. Hay reglas apropiadas en tu sonido. Algo así como la voluntad de los intérpretes que se ha transmitido a través de las manos de muchas personas. Tu órgano no es algo solo para ti, ¿verdad? ¿Tu forma de tocar es tramada para muchas personas? ¿Una música universal? Solo la técnica puede ser refinada a través del autoestudio. ¿Un genio no puede construir un concepto que trascienda al tiempo? Si los que brillan a través de su talento son las flores del árbol, entonces aquellos que brillan a través de su patrimonio se convierten en el tronco y nutren el árbol. Bueno, dejando de lado ese tipo de charla complicada, tener a alguien que te enseñe es la manera más rápida de mejorar. Probablemente priorizarías el sentido práctico sobre las apariencias. Eso es lo que quería decir con cabeza hueca. Creo que eres del tipo que hace su mejor esfuerzo por algo que realmente le gusta, pero... No puedo estar de acuerdo con tu conjetura. Sin embargo, es cierto que, como una excepción especial, tuve un instructor y tiempo reservado para mí, para aprender música, aunque me encuentro con algunos problemas en el camino. Oye, no te desanimes, aun cuando seas regañada, como si realmente no te afecta en absoluto. Hay algo en ti que las otras personas simplemente no pueden cambiar. ¿Quién dice que no tienes talento? Realmente todos los de tu iglesia tienen una mente estrecha. Una risa traviesa. ¿Qué podría haberme puesto de tan buen humor? No sé si es debido al entretenimiento, si es porque me siento un poco descuidado, pero me estoy animando un poco. Por otra parte, ella se puso rígida y se quedó inmóvil. Parece que algo dio justo en el blanco para ella también. ¿Realmente tengo una mente estrecha? Sé lo suficiente como para rivalizar con tu predecesor. Se ve un poco pasmada en busca de palabras. Observo este raro momento de torpeza. Quizás estoy en un estado de ánimo inspirador porque mis sentidos se han relajado. Los deseos que he fingido no ver hasta ahora comienzan a palpitar al unísono con los latidos de mi corazón. Hay un sutil sonido, como el de un delgado vinilo desgarrándose. El olor de la sangre se derrama desde el fondo de su túnica. ¿Qué te pasa? ¿Tu periodo? Es solamente una herida que se abrió. Me discolpo, pero... Sí, retrocederé una fila, lo siento. Eso fue completamente mi culpa. Y aquí vamos. Me muevo al asiento detrás de mí. Ahora que estoy un poco más lejos, el olor de la sangre es más débil. Debe ser duro para ti continuar deambulando por las calles de noche aun con tus heridas abiertas. Es cierto. Recuerdo que obedientemente vienes a buscarme en la noche del cuarto día. Es verdad. Hasta que la recreación de la guerra del santo Grial termine, cada cuarta noche debo salir a las calles. Por supuesto, esa no es la única razón para mi fatiga. Recientemente he comenzado una imitación de un exorcismo de demonio. ¡Oh! En verdad, no estaba prestado atención. Para ser honesto, solo porque el olor de la sangre es más débil ahora no quiere decir que estoy completamente bajo control. Por ejemplo, mis ojos están fijos en las heridas ocultas por esas vendas blancas. Y en esos delgados brazos y hombros que parecen que fuesen a romperse con solo sujetarlos. E incluso en el blanco abdomen mojado con sangre que seguramente está tan fresco y entemporada como esas brochetas de Ayu. ¡Joder, qué comparación! Hmm, ¿el exorcismo está yendo bien? No, no en absoluto. He realizado muchos exorcismos antes de ahora, pero tengo que decir que este tipo de casos es una novedad para mí. Hmm, así que es uno difícil. Manchas rojas aparecen en la superficie de sus vendajes. Delicioso, crudo, había pensado que ella era como una muñeca, pero era bastante fresca y rara. En términos de la fuerza, estaría entre los débiles, pero hay algo diferente en él y eso me desconcierta. Digo, ¿este demonio es rudo conmigo? ¿Qué? ¿No hace falta decir que los demonios son rudos? No, como regla general los demonios son gentiles. Sin importar el resultado, son el elemento imaginario que entiende el dolor de uno en los intentos de eliminarlo. Dependiendo de la perspectiva, uno puede verlos como aliados de los seres humanos. Pase lo que pase, no reprenden a un ser humano. Siento como si ella me estuviese tentando. Sus manos se juntan en una oración, los dedos entrelazados. Recuerdo su cuerpo, cubierto de heridas. Y, sin embargo, esto es algo dedicado a Dios, no destinado a ser ofrecido a un demonio. Alguien que no hace más que aceptar las cosas como son. Un sacrificio conveniente que acepta el pecado sin razón alguna. Esto es malo. Si no cambio la decisión de esta mente, este impulso terminará rompiendo mi caparazón. ¿Algo está mal? ¿No te ves bien? Estoy bien. Solo me siento un poco anémico. Como sea, sobre lo que estabas diciendo, nunca has visto un caso como este antes. En otras palabras, ¿es interesante? No en absoluto. Lo único inesperado solo es lo irritante que es. O bueno, honestamente, quizá he tenido suficiente. Aunque intervine por mi propia voluntad, no parece que pueda hacer mucho al respecto. Me pregunto si estaría bien desistir aquí. O sea, cualquiera, haz lo que quieras. ¿Qué? ¿No es como si hubiera dicho que eres voluble e irresponsable? Es verdad, pero... Verás, vaya que eres cruel. Cruel, dice ella. Esta es la primera vez que me han dicho eso. Creo que antes me han dicho que soy alguien que es paciente e impaciente. Pero, ¿quién me dijo cuál? Aún no puedo cambiar de decisión. Este es un formidable oponente. Me pregunto si ella está mirando con esos ojos dorados. Esto no es posible. Pensar que mi capullo está al borde del colapso con solo cuatro encuentros. Por casualidad, estás tomando esto en serio. No sé a qué se ha referido con que su capullo está ahí a tope. ¿Eh? Lo contemplo. Me disculpo, solo quería probar tomarte el pelo un poco. No te preocupes, no te abandonaré a medio camino. Después de todo ser tu guía es el papel que me ha sido asignado. Sí, ahora que lo pienso, nuestra relación fue originalmente solo para intercambiar información. La primera vez fue de gran ayuda. Sobreviví, pero desde entonces lo olvidé y ha sido totalmente inútil. Eso es porque hablas de asuntos no relacionados. Si tan solo hablaras de algo importante, podría darte mi consejo. Es verdad. Aunque no hay nada más que preguntar. La relación entre mí, Yasiru y Karen ya había sido absuelta en la tercera visita. Lo siento, ya estoy a punto de terminar, volviendo a lo que dijiste antes. En realidad, por ahora, debería estar bien que te retires. En cuanto al exorcismo, supongo que desistiré y buscaré su próxima captura. Esa es la conclusión. Pronto, aunque esta relación llegue a su fin. Sé que esta es una pregunta tonta, sin embargo. ¿Estás bien con eso? Por supuesto que lo estoy. Es por eso que he pasado por todo esto. ¿Es por tu propia voluntad? ¿Con qué propósitos tratas de resolver este deseo? No es obvio. Porque soy Emi y Yasiru. Al menos por esta vez quiero intentar ayudar a alguien. No tengo dudas. Mi respuesta desde la segunda visita fue lo que es real y sinceramente creo. Me despido. Quiero pensar que incluso ser capaz de decir esas palabras justo ahora hace que este tiempo sea significativo. Espera, no puedo quedarme por más tiempo. Sin pausa, me dirijo a la puerta. Eres la nada. Siempre y cuando haya algo a punto de nacer, algo desconocido, tú seguirás existiendo. La laguna que queda no es muy grande. Bien la podría llenar rápidamente. Pero una vez que todo haya nacido, no tendrás a dónde ir. Mientras más cerca estén estos días de terminar, menor será tu brillo. Nada se perderá. Es solo que... Perderás el interés en este mundo y regresarás a tu estado original. A la nada. Regresaría a mi forma original. Eso es todo. Ok. Bueno, en teoría ya no hay nada en ninguno de los días. De hecho, en la cuarta noche hasta tendría que pasar de día. Descansar por hoy. No obstante, voy a... Aunque en teoría no hay nada pendiente, voy a echarle un vistazo. Porque como en la anterior fase hubo cosas que me salté, no seguí la guía al pie de la letra y hubo cosas que me salté, luego recuperé y tal. Como no estoy seguro de haberlo hecho todo. De hecho, por ejemplo, el eclipse de Rin no lo hemos visto y ya no creo que lo vayamos a ver. Pero bueno, le echamos un vistacito. Que tampoco se tarda tanto. Vale, igual descansar por hoy. Cuarto día. Igual, ahora mismo tampoco va a ocurrir nada. Aquí licua. Pues nada, pues aquí igual, tenemos que descansar por hoy. ¿Vale? Perfecto. Nos vamos al último ciclo de días antes de que acabe la fase 5. ¿Vale? Pero vamos, tiene una sexta fase, pero la sexta fase viene a ser como el epílogo del juego. Comenzamos y aquí tendríamos que volver a la iglesia. Exactamente. No hay señales de personas en la plaza, sin visitantes en la casa de Dios. El edificio se encuentra tranquilo. Este lugar está por encima de la tierra. Aún muy lejos del cielo, un lugar de confesión para los perdidos. Una chica desconocida para mí está esperando en la iglesia. Si es la primera o última vez, no tiene sentido aquí. Ella es algo que nunca asistió para comenzar. Ella está en todas, en ninguna parte, al igual que él. El flujo del tiempo es irrelevante aquí. Si no me equivoco, estoy visitando este lugar por última vez. El fin. Los cielos son altos, la tierra es amplia expresando la vida en el canto a lo largo y ancho. El canto resuena de alegría y la melodía de la bondad se superpone a la oración. Su intuición no falla ni siquiera por un instante. El intérprete, como si le diera la bienvenida a su visitante, sonríe por un mero instante. Me siento en el destartalado banco. Al final, para no hundirme en esta bondad, cierro mis párpados. ¿Ah? ¿Me vuelvo a quedar dormido, qué? Las interminables días pasaron decidiendo a quién orar. El odio, sin fin, sin embargo, fue incapaz de decidirse por nadie. Ese es el destino de la malicia formulada artificialmente. Incapaz de convertirse en el demonio que esperaban, refleja la imagen de los seres humanos como un espejo. Toda la maldad del mundo. Vaya broma. Ese es tan solo otro nombre para la humanidad. Mira el espejo que has creado. Todos nuestros pecados son fabricados por las personas. Regocíjate, hijo del hombre. Tú puedes reproducir cualquier mal. No es la malicia lo que nos altera, aterra. A lo que le seguimos temiendo es a nuestra propia debilidad que nos consagró, sintiendo felicidad al arrojar rocas, entumeciendo los sentimientos, paralizando la moral y convirtiéndose en algo repugnante. En este mundo cruel no podemos vivir sin odio. Nos quedaremos sin cura por toda la eternidad. Al mirar dentro de nosotros mismos miramos a una maná de carnívoros repulsivos. Nuestros dientes muerden y trituran todo lo que entra. Como si no fuera diferente de un taque de monstruos, si cualquiera mirara dentro de las profundidades de sí mismo, vomitaría de la inmundicia de la vida. Y a pesar de eso, el mundo está repleto de cosas hermosas. Los humanos están repletos de cosas hermosas. ¿Quién podría negar eso? Simples criaturas inmundas desafiando su propósito original para seguir sufriendo. Una angustia silenciosa. Una contradictoria invención de poseer tanto el bien como el mal. Los dientes de un engranaje convirtiéndose en chispas que florecen y mueren. Una pequeña y última esperanza. Aunque poco fiable quizás, pero... Que sigue girando en la noche oscura. En esta nada, para mí fue deslumbrante. Vaya malentendido. Una utopía de justicia propia. Lo feo es simplemente feo. Los únicos seres que logran encontrar belleza en la fealdad son los humanos. E incluso ese sentimiento se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Pero... Eso es suficiente para mí. Si el resplandor solo dura un instante, eso es suficiente. En medio de este eternamente existente mal, si pudiera abrazar una emoción, aun si fuera falsa, entonces ese resplandor sería real. Está bien, desde la antigüedad las personas han pensado en el concepto de las estrellas como algo en la que pueden confiar. Yo, también, extiendo mi mano hacia la eternidad y sigo contemplando eternamente ese elusivo momento. Es por eso que, al menos, mientras sea humano me gustaría hacer algo humano. No dejé nada. En este falso vacío en el que no podría salvar a nadie, deseo algún tipo de significado. Sentí que era hermoso. Está bien, estás en lo correcto, mi Yashirou. Aun si la pecaminosidad de tus errores y sentimentalismo abrazan mis ojos, yo también, al igual que tú, quería anhelar algo que para mí fuese hermoso. Yo también, al igual que tú, quería anhelar algo que para mí fuese hermoso. Solo quería tratar de anhelarlo. Ahora está rota la iglesia. Hay una cortina de estrellas en el cielo. La larga interpretación musical llega a su fin y un sonido seco suena en las ruinas. No es el sonido de un fuego crepitando. El sonido seco viene de mis manos. En resumen, estoy aplaudiendo por alguna razón. Y mientras aplaudo, la mujer enfrente de mí se pone de pie. En lugar de la usual mirada amarga de su rostro. ¡Qué alegría! Gracias por escuchar. Por primera vez, ella pone una sonrisa femenina. Una de despedida, sin duda. ¿En serio? Siempre ha estado parada ahí como si quisiera algo y sin embargo algo tan trivial fue suficiente. Así que incluso un capricho como este puede hacer sonreír a las personas, ¿eh? Estoy exhausto. Supongo que el único que necesitaba la habilidad de leer el estado de ánimo todo este tiempo era yo. Yo... Te extendiste bastante hoy. Ya ha pasado el atardecer. ¿Tu cuerpo está bien? Sí, porque tu corazón está tranquilo ahora. Si mantienes tu distancia no hay problema. No me refería a eso. Estuviste pedaleando por horas. Solo estoy preguntando si estás cansada. Ah, ya veo. Mi cuerpo no está cansado. Si lo deseas podría seguir así todo el día. Oh, eso es increíble, impresionante. Pero paso. En realidad no estoy tan aburrido. La interpretación de unas pocas horas me dejó inmerso en mi juventud y sentimentalismo. Si escuchara esto por 24 horas seguidas seguramente tendría una regresión a la infancia. Aún así, me pregunto qué está pasando. Este lugar está totalmente en ruinas, ¿eh? Miro alrededor de la capilla. La voz que está hablando creo que es la de Angra Mainyu y no la de Miya. Me vuelvo loco, de verdad. Es el único lugar deteriorado en la brillante y próspera ciudad de Fuyuki. Dentro de todo el elenco no hay más que una sola persona desaparecida. Kotomi Nekirei. Él es el único que no está incluido en esta reproducción. Porque en la quinta guerra del santo grial ese hombre sobrevivió hasta el final. No era posible incluirlo en ninguno de los resultados. Al sobrevivir a la cuarta guerra se le fue prometida una muerte segura para la quinta. Usando eso, la chica delante de mí intervino en la reproducción. Kotomine no está aquí, pero el rol de supervisor de la guerra del santo grial aún permanece. Es así como Karen Hortensia se desnizó en el lugar vacante. Ey, en los cuatro días reales... No, eso no es correcto, ¿eh? En la vida real, ¿esta iglesia también se encuentra así? No ha caído tanto en la ruina. Creo que me pondré a limpiarla justo ahora. Ya veo, entonces, ¿cuál es la tú que está aquí? Pensé que seguramente la tú real vendría. Soy alguien que no estaba aquí originalmente, así que no puedo interferir como una entidad. Solo introduje a Karen Hortensia como un factor dentro de este jardín cerrado. Estoy limitada a una existencia de cuatro días, pero a cambio puedo existir aquí sin necesidad de bucles o reintentos. Al mismo tiempo, cuando los cuatro días se expiren, desapareceré. Entonces, ¿algo así como un Servant? Definitivamente es real, pero tan pronto como tu invocación llegue a su fin desaparecerás sin poder heredar tus recuerdos. Exactamente. Hablar contigo aquí no tendrá efecto alguno en lo que yo... en la que... en la yo que está afuera. Personas como Miyashiro y Tosakarin, que estaban aquí desde el principio, conservarán sus recuerdos en forma de sueños o de ya vi, pero mis recuerdos permanecerán aquí. Eso es básicamente morir, ¿no? ¿No tienes miedo? ¿Cuando estás soñando te sientes reacio a despertar? Bueno, no. Ya veo. Así que tu sentido de la realidad es más débil. Si puedo ver eso jugando con tu cabeza, en cierto sentido eres como un fantasma, ¿verdad? No soy una ilusión. No podemos tocarnos el uno al otro, pero soy una entidad real, no obstante. Tú, de todas las personas, deberías saberlo bastante bien. ¿Cuántas veces has sido atravesado por mis garras hasta ahora? Ya veo. Ahora que lo mencionas, esa fue la clase de relación que tuvimos, ¿no es así? Así que... ¿Es un poco difícil para ti ahora? Estoy volviendo un poco ambiguo, si lo digo yo mismo. Pensé que sería insoportable para ti. Estoy dando mi mejor esfuerzo para soportarlo justo ahora. Por favor, no te preocupes por mí. Estoy acostumbrado a hacerlo. Y ya que en este momento estás debilitado, lo estoy manteniendo a raya de una u otra forma. Cielos, qué relación tan molesta. A pesar de que ella apareció como una guía, tiene una desventaja que le hace incapaz de acercarse a la persona que está guiando. No puedo acercarme a ella como nadie más que Miyashiro. E incluso esa línea se ha vuelto bastante borrosa desde que empecé a venir a esta iglesia sin ninguna razón. Y luego, silencio. De alguna manera mis instintos primarios me dicen que las cosas empeorarán si sigo hablando. A ella no parece importarle. Hasta ahora ha sido ella la que odiaba el silencio. Sin embargo, soy yo el que no puede soportar el silencio hoy. Oye, ¿qué significa Hortensia? Bueno, chicos, chicas, colegas, lo vamos a dejar aquí. Creo que llevamos media hora, no sé si algún minuto más, porque he tenido que pegar un corte en el vídeo y al final no he controlado bien los tiempos. Pero en fin, sea como sea, pues el próximo vídeo nos vamos a meter de cabeza en el final. Dudo mucho que lo acabemos el juego en el próximo vídeo. Bueno, todavía luego quedaría el epílogo, que creo que va a ser bastante largo. Pero, uff, qué poquito nos queda, qué poquito nos queda. En fin, dadle un like, suscribiros, dejadme un comentario y todas esas cosas que tanto me motivan. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!